Estén atentos porque va a comenzar Un nuevo tema que seguramente les va a fascinar Estén atentos para los mejores versos de su vida Bienvenidos mis upstairs, mi familia conseguida Desperto en un hospital, no sé qué es lo que ha pasado Salgo de la habitación a ver el mundo devastado Vaya crítico estado, el futuro desolado Devolver el escenario para explorar mi pasado Camino por aquí, me siento en Silent Hill Encontrando caminantes en estado zombie No me pienso rendir, los voy a redimir Destrozaré sus cabezas hasta darle su fin Mi familia y un grupo de sobrevivientes Se presentan problemas inesperados Lo único que sé es que por mi gente no voy a dudar En accionar mi revólver para volver a pelear La comida, combustible, armas, herida grupal Por nuestra supervivencia, tu ciudad voy a quemar No somos narcos, más no tendremos compasión Gobernador, el destino de un mentiroso es el dolor Volver, otro día más tenemos que luchar No basta para sobrevivir La paz, hace mucho dejó de ser opción Matar, es el camino de la preservación Y ya, tanto combatir se ha vuelto un sin Final, ni siquiera se puede en nadie Confiar, no es que lo vamos a superar Será cuando los muertos, dejen de caminar Las ciudades enteras se convierten en desiertos Que debemos de cruzar, pues no queda alternativa Ser comidos por luciérnagas no es un impedimento Si salió de Alejandría, poco durará con vida Buscas gente con agallas para cumplir tu misión Pues te tengo un ofertón Y se llama misión Confía en mi cabrón Si todo va peor Listo, con su balleta Darryl, pasa la acción A que es cuando Negan se piensa mejor las cosas Es el gym marketing del fuego a quemar ropa Amistosa, no jodas, no sé de qué estás hablando Pues con Karol lo pagarás caro Que te quede claro Vestimos con sus entrañas para pasar entre ellos Pero creo que Alpha lo ha llevado un poco lejos No me importan tus principios Si la familia es primero Sé testigo de qué pasa cuando nos tocan los huevos Y va Otro día más tenemos que Luchar No basta para sobrevivir La paz Hace mucho dejó de ser opción Matar Es el camino de la preservación Y ya Tanto combatir se ha vuelto un sin Final Ni siquiera se puede en alguien Confiar O es que lo vamos a superar Será cuando los muertos Dejen de caminar Para morir ya no se encuentra en mí Así como la compasión abandonada me aquí Puedo ser sereno como Morgan Más si me provocan No dudaré en arrancarte esa sonrisa de la boca No soy Woody, soy Woodrick El A.N.C. Sheriff Guthrie Ten en cuenta que la muerte no la sentirás de un cómic Si el mundo quiere que busque a mi familia nuevamente Sepan que este comisario nunca ha sido consecuente Intivar Otro día más tenemos que Luchar No basta para sobrevivir La paz Hace mucho dejó de ser opción Matar Es el camino de la preservación Mirar Tanto combatir se ha vuelto un sin Final Ni siquiera se puede en alguien Confiar O es que lo vamos a superar Será cuando los muertos Dejen de caminar Insane beats Gracias por ver el video.